Bueno, pues estas son las bichas que tenemos desde el hotel No está nada mal despertarse con las pirámides en frente Bueno, buenísimos días, hoy ya, así que sí, por fin Vamos a coger los quads por el desierto Así que nos están buscando un pañuelo para mi rojo, típico de aquí, para que me tape también la cara Y ahora vamos a presentar a una persona súper especial de aquí de Egipto que hemos conocido Y la verdad que es increíble, se llama Karim Y él nos va a contar un poquito todo sobre, bueno, pues la historia de las pirámides Y de todo lo que podamos saber de aquí del Cairo Así que bueno, vamos allá, a ver si podemos grabar algo en los quads Y ahí está la le tomándose un té moruno auténtico de El Cairo Ya me he quemado Karim que nos va a ayudar con todo y ahora vamos a ver cómo me pone el pañuelo ¿Me quito este? Sí, sí Turbante Turbante Sí Ahí se dobla como un triángulo Ahí en la cabeza Y ahí el truquito Auténtico ¿No está grande? ¿De otro? Es que creo que es que me está muy grande Ella tiene cabeza pequeña y yo cabezón Gracias Bueno, aquí lo tenemos Karim habla español súper súper bien Sí Tienes unas palabritas Hola Les deseo bienvenidos a todos los estrangeas en todo el mundo Bienvenidos a Egipto Estoy esperando a todos para visitar Egipto Para conocer informaciones sobre la civilización egipcia Bienvenidos siempre Gracias ¡Gracias! 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 Aquí ya entramos al desierto ¡Gracias! 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 con los pirámides en el fondo 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 ¿Cómo está de su vida? ¿Rico? Voy a probarlo yo Bueno, pues ahora hemos venido aquí A una tienda de 100% algodón egipcio Y yo quiero un traje de esto para bailar Buenos días Bueno, pues estamos ahora mismo aquí en la ciudad de Citadel Es una de las mezquitas más famosas de aquí del Cairo Ya podéis ver por qué, porque es preciosa Y lo que estoy cuestionándome es que no sé si aquí se hizo algo con la mezquita de aquí Creo que sí Y ya es el último día, vamos a intentar de ver lo máximo posible Así que mirad el pedazo de paisaje que tenemos aquí Eso es el caos, pero total Como podéis ver, el paisaje es totalmente beige Beige, marrón De todo el polvo que se acumula y todo el polvo que llega a los edificios Porque aquí los edificios no los terminan La mayoría de ellos los acaban simplemente en ladrillos Entonces, claro, el polvo se acumula ahí de una forma increíble Allí al fondo podemos ver las pirámides Y allí creo que es, todo aquello creo que es la ciudad antigua del Cairo Bueno, pues hemos ido a entrar Adentro, pero justo nos ha pillado el rezo Así que están cerrados durante una hora y cuarta Bueno, acabamos de entrar al Museo Militar del Cairo La verdad que es una pasada los cañones que tiene Están increíbles ¿A quién tenemos aquí? Sesión de fotos con Nazaret Lleva ya como 30 fotos Ahí, con todo el mundo Es famosa La primera que se llama La capital que se llama Memphis 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 ¡Gracias! Bueno, después de una hora y media esperando, porque era el reto, hemos podido entrar por dentro de la cita de él. Eso sí, con los zapatos quitados. Y el suelo está congelado. Esto es la iglesia que está dentro de una cueva, que es una iglesia cristiana. Porque ya que el 80% de personas aquí son musulmanas, pero el 20% son cristianas. Esta es una de las iglesias más importantes y es gratis la entrada. Bueno, nos hemos quedado sin batería en nuestra cámara oficial. Pero bueno. Nouve amén com Lord Jesus. Qué guapo. Una iglesia dentro de una cueva. Con las sillas que aparecen del col. Y ahí pase todo el concierto. Qué guapo. Qué te ha parecido, María? Pues muy bonita, la verdad. Muy loco porque está todo como encruchado en las piedras. O sea, más difícil todavía. Aquí nada de cuadro ni nada. Aquí... Grabado. A fuego. ¿A fuego o a piedra? A fuego. A piedra. No estoy acostumbrado yo a esta... Bueno, aquí estamos en otra... ...a piedra. No estoy acostumbrado yo a esta... ¿Qué es esto? Jajaja. Otra mosca. Mosquita. Mira si. Tal vez es lo mismo. O incluyage ladrón. Est Mirella esta lengua. No estoy acostumbrado yo ha posicionado yo no. Es que親 con... Ve... Ve... Veaa... 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 Panteña la torre. Veaa... ¿Sabes lo que dice o no? ¿Qué dice? ¿Qué significa eso? Allah es mi cura, es grande Bueno Este es el cacho de patio No sabemos cómo se llama esto, la verdad Es la mosque de Al-Sala Vamos a subir a la torre esa No, yo no quiero Sí, sí No, yo no voy andando eso, me estoy meando Me da igual, pues yo voy a subir Vale, ¿para qué te espero? Venga, meona, mira ahí tiene un cubo Venga, yo ahora te saludo desde arriba No se puede mear en templo de Dios ¿Dónde estamos? Nosotros siempre, no sé cómo nos las arreglamos Que nos metemos en los sitios más locales del mundo Pues así es Aquí nos hemos venido a un barrio Cosarí igual que ayer Que aquí no se ve turista, vaya ni por asomo Y hemos venido con el taxista que nos ha traído Este es su barrio Esta es la zona donde vive Y hemos comprado comida de un sitio Que había un montón de gente Y nos hemos venido aquí a un café a comer ¿Vas a comer? Ah, su gran Este es el auténtico café de aquí del barrio Aquí una silla En medio de la calle y ahí está el bar Se aproveche Pastas, lentejas, muereco Muchos hidratos Bueno, pues después de la comida, un buen tecito egipcio. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Antes de comer se dice Alhamdulillah. Antes de comer se dice... Bli. ¿Eh? Bli. Algo de Bli era. Bli es hermano en indones. Pues algo de eso era. ¿Cómo es hermano aquí? Juvia. No, Juvia. Antes de comer se dice Bismillah. Eso, Bismillah. Y después de comer, Alhamdulillah. Bueno, aquí estamos ya en el aeropuerto. Ya hemos pasado los controles y todo. Está comiendo unas patatillas. Y un té. Tres euros, un vasito de té. Y al Nazaret le parece costoso. Bueno. Como habéis visto hoy durante el día, estábamos en el... en la citatela. Y Nazaret pensaba que... que tenía algo que ver con... con Aladín. Pero... ahora va a explicar... cuál ha sido nuestro descubrimiento. No, yo no. Le da vergüenza. Le da vergüenza. ¿Por qué? ¿Por qué? Te voy a decir. Donde algo que no. Se pueden ver. No lo ha gustado, hasta acá. No. No, 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 no, no. No. y el tío se rió en su cara cuando me he llegado al hotel pues hemos visto como se escribía y que era pero bueno yo el instante que creía que se había robado la peli he sido super feliz así que me quedo en el hotel pues nada, con esta super conclusión os dejamos y nos vemos en España en Málaga suscríbete ¿cuántas mujeres tenía el rey segundo? rey segundo no, Ramsés ah, Ramsés segundo tenía 45 mujeres de la cual Nifertari era su favorita Nifertari, es verdad y tenía 105 hijos aproximadamente oh my god ¿por aquí? ¿por aquí? todo un semental bueno, pues aquí estamos ya con mis padres en Málaga que han venido a recogernos el paquillo y la Mari y vamos a comernos un mogadillo con un café no ve que tenemos muerto hambre porque nos han dado un sándwich de berenjena asqueroso no me lo he comido con pan mojado con pan mojado de berenjena que algo y bueno, a Nazaret le ha tocado el premio gordo la han hecho un tantito ah bueno y bueno, ¿qué te han dicho? me ha tocado aleatoriamente un antígeno por venir de un país de alto riesgo así que bueno pues ya es el 10 que me hago alto riesgo y ya me he acostumbrado los faraones dedicaban toda una vida en cómo iban a morir y en dónde iban a ser enterrados entonces esa pirámide está hecha simplemente para una tumba o sea, es la mejor tumba del mundo así de claro porque los cuerpos dentro ahí eso tiene una construcción que los cuerpos no se deterioran no se deshacen o sea, tú puedes meter un trozo de carne allí que es que no se deshacen o sea, ni empeoran ni nada se conserva tal y como y yo tenía la creencia de que después iban a a provocar coca con gente después de muertes que es lo que se hizo y abajo otros seres para el mercado y y y y y y y y y Gracias por ver el video.